La Bota 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 Justamente es la palabra Por eso la felicidad de recibir aquí En el encuentro federal de la palabra A nuestra presidenta La de los 40 millones De argentinos Quien hoy dejará Inaugurado este espacio de reflexión De soberanía De cultura Y de democracia Hoy en la Bota que duerme con todas las palabras si algo cayó es porque entendí todo menos la distancia desordené a tu voz tuyos para hacerte y hoy le damos las gracias a todos por venir a esta inauguración que preside justamente la Presidenta de la Nación acompañada por el señor vicepresidente de la Nación el licenciado Amado Boudou el señor Ministro de Educación Alberto Sineoni el señor Secretario General de la Presidenta el doctor Oscar Aparrilli el señor Secretario de Cultura además de gobernadores, ministros, secretarios del Poder Ejecutivo Nacional intendentes, legisladores representantes de la cultura y también por supuesto representantes de organismos de derechos humanos y muchos argentinos comprometidos con la construcción de esta sociedad obviamente desde su aporte cultural vamos a comenzar este acto iniciando en primer término contacto a través de una videoconferencia con el Instituto de Biología y Medicina Experimental el IBIME aquí en la ciudad de Buenos Aires es muy cerquita porque seguimos construyendo este país inaugurando 14 nuevos laboratorios en el marco del 70 aniversario justamente de este instituto Hola Lino ¿cómo estás? sé que estás en la ciudad de Buenos Aires Hola Cristina ¿cómo estás? en la ciudad de Buenos Aires Hola Cristina ¿cómo estás? Sí, estamos aquí en el barrio de Belgrano en esta esquina histórica en la que trabajaron dos premios Nobel y en particular empezá de vuelta porque no te escuchamos nada inaugurando empezá de vuelta porque no te escuchamos nada digo, estamos acá en el barrio de Belgrano en este edificio histórico en el que trabajaron dos premios Nobel el doctor Usai y el doctor Eluar y estamos inaugurando nuevos laboratorios del Instituto de Biología y Medicina Experimental conmemorando de más los 70 años de historia de esta institución Escucho Sí, es una inversión que ha hecho el Ministerio de Ciencia y Tecnología está el presidente de la fundación esta es una fundación y un laboratorio que data de más de 70 años y a tu otro costado está la directora del laboratorio nos gustaría escucharla porque queremos saber y además hay muchos jóvenes atrás también sabemos que han venido 10 nuevos científicos del exterior incorporados para trabajar en este laboratorio estas son las historias que no se cuentan en la Argentina pero que suceden todos los días así que esta es una inversión del Ministerio de Ciencia y Tecnología bueno, la inversión creo que en Ciencia y Tecnología como nunca se había hecho en la historia de nuestro país porque todo siempre era a fuerza de fundaciones de hecho esta es una fundación acá estamos junto a las fundaciones el Estado haciendo presencia y haciendo el aguante económico para poder desarrollar así que la escuchamos a la directora para que nos cuente a todos los argentinos de qué se trata Buenas tardes señora Presidenta es un gran honor hablar con usted para nosotros hoy es un día de mucha alegría este instituto que cumple 70 años los cumple creciendo porque gracias al Ministerio gracias al CONICET gracias al Plan de Obras Federal tenemos 15 nuevos laboratorios y casi 50 personas 50 investigadores se han incorporado a este instituto que es el primer instituto de investigación biomédica en el país fundado por el doctor Bernardo Usai por eso es una gran alegría para nosotros recordar este día creciendo yo quería hacer una pregunta usted debe ser doctor en bioquímica o en alguna cosa en química adivinó sí, sí es no, no nunca la erró en bioquímica en bioquímica en bioquímica BIC que junto a los laboratorios inauguraban un laboratorio de citometría citó debe ser de célula y metría debe ser de medir yo uní lo de metro con lo de citó de célula tiene que ver con medir células medir algo por eso fue lo que me llamó la atención sí saben más de bioquímica que yo de abogacía es un laboratorio donde los citómetros son aparatos que separan las distintas células por ejemplo las células de la sangre las células de hipófisis en nuestro caso y entonces uno puede ver cuáles son las células que tienen marcadores malignos cuáles las que no lo tienen y así desarrollar distintos anticuerpos distintos marcadores o distintos diagnósticos ese laboratorio de citometría fue hecho no sólo con el apoyo del CONICET sino también de la fundación Wungi Born bien la verdad que estamos muy contentos yo no sé si alguno de los chicos que está ahí de los investigadores quiere decir algo quiere participar hay un jovencito que está ahí y sobresale con los demás te escuchamos hola Cristina perdón la informalidad pero bueno nada la verdad es una es una alegría enorme poder hoy estar inaugurando oficialmente estos laboratorios aunque ya estamos trabajando en ellos hace ya un año y medio o dos años es una alegría poder contar con más infraestructura como poder desarrollar nuestra tarea yo soy uno de los investigadores que vino del exterior y la verdad que es una oportunidad enorme y todos ¿dónde estabas? tanto yo yo estuve trabajando en España estuve trabajando en Alicante claro está bien lo bien que hiciste en Manil es una oportunidad es una oportunidad enorme para nosotros poder contar con estos laboratorios nuevos con equipamiento adecuado tanto yo como los otros investigadores que me acompañan acá más los que no están justo acá con nosotros pero verdaderamente es una alegría una satisfacción bueno yo quiero quiero agradecerles a todos ustedes el compromiso con el país el compromiso con la ciencia Lino y todos todos los investigadores del país saben que la ciencia y la tecnología es uno de los pilares de este gobierno de este proyecto y de este modelo de país ¿con quién querés que hable Lino? que estás ahí con el dedo haciéndome así a ver queremos descubrir oficialmente la placa así damos por así que voy a pedir al doctor que descubra la placa que conmemora la inauguración de estos laboratorios y los 70 años de la fundación bien ahí estamos muchas gracias a todos y a todas en la inauguración de un nuevo laboratorio la ampliación y la modificación y el mejoramiento de un laboratorio con una fundación de 70 años en la Argentina muchísimas gracias vamos ahora para Salta porque allí también tenemos para compartir excelentes noticias en este caso la inauguración de la primera y segunda etapa en la sede de la Universidad Nacional de Salta nuevas aulas entre algunas de las nuevas obras que justamente tienen que ver con algo muy esperado por esta casa de altos estudios así se encuentra Presidenta el Gobernador de la provincia Juan Manuel Urtubey el Intendente Municipal de Salta Miguel Iza el Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Aldo Caballero el Rector de la UNSA Víctor Claros estudiantes muchos uno de ellos que estudia enfermería y es Marcos Catardo todos por supuesto la escuchan hola Juan Manuel que tal Intendente como les va buenas tardes a los dos contanos hoy en realidad estamos inaugurando la segunda etapa de la ampliación de la Universidad de Salta contanos Juan Manuel te escuchamos atentamente muy buenas tardes Cristina hoy es un día muy importante para todos los salteños particularmente aquí en la Universidad Nacional se están inaugurando las obras hace más de 20 años que se esperaba esta inversión aquí en esta Universidad Nacional estamos inaugurando cuatro aulas cuatro auditorios infraestructura para albergar a una de las universidades que más está creciendo en términos de alumnos en toda la Argentina particularmente también me acompaña decía recién Marcos un estudiante de enfermería porque queríamos que nos acompañe él está estudiando enfermería en Santa Victoria Este en el lugar en donde estuvimos juntos yo estuve ahí en Santa Victoria Este en el límite con Bolivia y con Paraguay con el Chaco Salteño en la orilla del Pilcomayo realmente hasta ahí llega hoy la Universidad Pública en la Argentina y en el día de hoy quería comentarte que hablaba recién sobre los científicos que siempre vuelven el fin de semana estuvimos recorriendo también hospitales acá investigadores en biología molecular que vuelven pero otra noticia que te quería contar hoy se iniciaron las tareas para uno de los gasoductos más altos que se van que se están construyendo en el mundo son 135 kilómetros entre Salta y Catamarca una obra de 200 millones de pesos que una empresa está haciendo con colaboración con la empresa estatal de la provincia para garantizar no sólo la actividad de litio a la cual se dedica la empresa sino darle gas natural a todos los vecinos de la puna de la cordillera salteña así que eso es una noticia importante de cómo gente cree en el país cree en la Argentina invierte acá no sólo obviamente para garantizar la rentabilidad de sus negocios sino también para que nuestra gente en este caso en la cordillera viva mejor la verdad que me gustaría hablar con Marcos que es de Santa Victoria Este y donde estamos después les voy a contar cuando hable con ustedes dónde está Santa Victoria Este y lo que vivimos ahí pero me gustaría que Marcos que es estudiante de enfermería creo escuchar nos hablara un poquito vos sos de Santa Victoria este Marcos ¿Vos sos de Santa Victoria Este Marcos? Sí Buenas tardes señora presidenta es un honor para mí poder saludarla sí yo pertenezco a la carrera de enfermería estoy en el segundo año y más que nada agradecer la buena predisposición de usted del gobernador de todo lo que he gestionado del rector de los profesores la verdad que es un sueño gracias por darnos esa posibilidad hace mucho quizás no teníamos esa posibilidad nosotros pasábamos por una universidad y lo veíamos como algo lejano algo que nunca íbamos a llegar pero gracias a usted nuevamente por brindarnos esa oportunidad este se nos está haciendo realidad nuestros sueños y no solamente hay gente de chicos de Santa Victoria sino que somos chicos este de distintos lugares hay este incluso de Formosa de todos lados este se trasladan todos los días para para poder este capacitarnos y todos lo debemos a usted así que muchas gracias yo pertenezco a una comunidad huichista usted sabe que en Santa Victoria hay una diversidad cultural importante hay etnia huichí chorote chulupito qué etnia es la tuya Marcos qué etnia es la tuya así que todo estamos haciendo el esfuerzo para ir así que muchas gracias qué etnia es la tuya Marcos de mis compañeros de todo escucha qué etnia disculpe qué etnia es la tuya Marcos huichí sos un huichí un huichí estudiando enfermería en una universidad pública acá tenemos también hoy en este encuentro federal de la palabra miembros de Salta miembros de las comunidades también que nos acompañan porque esto es un encuentro federal en serio de los argentinos y es que bajamos de los barcos nuestros abuelos bajaron de los barcos y de los argentinos también de los pueblos originarios de los argentinos en general vamos todavía y la verdad Juan Manuel felicito esta inversión a los empresarios que la están haciendo y al estado nacional por articular al estado provincial perdón por saber articular también lo público y lo privado muchas gracias Salta gracias Marcos y felicitaciones sé que estamos por empezar o ya está en proceso de licitación la tercera etapa de la universidad que va a permitir albergar un total de 10.700 alumnos en la universidad nacional de Salta muchas gracias muchas gracias Salta y de Salta vamos a ver a Zategui también para seguir hablando de crecimiento en la Argentina de inversiones porque allí se realiza la inauguración del lavadero Palermo y la ampliación de JMA perfiles y Argenlac empresas argentinas en el marco de los 10 años de la inauguración del parque industrial plátanos por eso se encuentra allí presente la ministra de industria Débora Giorgi el intendente de Berazategui Juan Patricio Mussi el diputado provincial Juan José Mussi el presidente del parque industrial Berazategui Daniel Rosato el presidente del lavadero Palermo Domingo Palermo el presidente de JM a perfiles Jorge Ale y el presidente de Argenpac Carlos Cacá se presidenta todos ellos atentamente la escuchan Hola Débora Patricio Juan José y a todos los empresarios de este parque industrial los escuchamos atentamente sabemos que hoy se amplían tres fábricas y se inauguran 12 nuevas completando ya la totalidad del parque a ver confirmenme si es correcta la información Bueno realmente estamos acá en Berazategui festejando el cumpleaños del parque industrial Plátanos de la mejor manera que puede festejar un municipio que es con 12 inauguraciones tres ampliaciones de empresas más de 520 puestos de trabajo y bueno y realmente acá en el lavadero Palermo que simbólicamente es el que está siendo como el festejado de todo este gran evento con con Domingo que me contaba que empezó lavando con un lavarropa de 30 kilos acá y toda su familia y que hoy tiene tecnología en este lavadero de última generación y que puede cumplir contra los protocolos pero especialmente con los altos protocolos de exigencia del hospital Néstor Kirchner o sea del hospital del cruce y que realmente también lo que ha hecho es una inversión que ha puesto el ojo en ahorrar el consumo de energía y el consumo de agua porque respecto a donde estaba ubicado anteriormente tiene tres veces menos consumo de agua por kilo de ropa que es realmente muy importante y muy a tener en cuenta pero no sé presidenta con qué usted quiere hablar para que le sigan contando me gustaría hablar con Patricio el joven intendente el joven intendente de Berasachegui porque ha seguido ha seguido el buen camino de emprendimientos que comenzó hace mucho tiempo su padre y además porque ese parque industrial vos eras intendente creo Juan José y Néstor era presidente cuando lo inauguraron juntos y yo era senadora y vos Patricio no sé estarías ahí de concejal o secretario de gobierno muchas cosas mucha agua ha corrido claro mucha agua ha corrido abajo del puente pero también ha crecido mucho la Argentina y mucho más Berasachegui así que te escuchamos gracias la verdad es que muchas veces dijimos esto acá trabajó mi viejo en esta fábrica es Niafa que cerró en el 82 abandonada muchos años en ruinas Néstor la inauguró con 6 fábricas y hoy se termina 54 son las empresas que hoy están acá en este parque industrial la Niafa tenía casi 2.000 puestos de trabajo y hoy este parque llega a esos 2.000 puestos de trabajo pero además en el resto de Berasategui en estos años se instalaron casi 600 pymes por eso yo pienso y la verdad es que le quiero pedir a los medios en general que así como cortan la pantalla tantas veces para pasar malas noticias nosotros no queremos que escondan lo malo que a veces pasa en Berasategui pero por favor alienten a nuestros jóvenes y muéstrenle también que pasan cosas lindas en el conurbano bonaerense nosotros acá en este lugar Presidenta hay 20 chicos del plan joven más y mejor trabajo que Palermo contrató por eso cuando pasan a un joven que por ahí comete un delito está bien que muestren algo malo que pasa pero también alienten al resto de los jóvenes para mostrarles que en este parque industrial Plátanos que en los otros 5 parques industriales que tenemos los 6 mini parques y mire este dato Presidenta en 2004 Berasategui tenía 4.500 comercios hoy tiene más de 9.000 comercios en Berasategui entonces y no se duplicó la población quiere decir que se venden más cosas que Palermo presta servicios que hay muchos más jóvenes que tienen mejor trabajo y sobre todo más esperanza por eso cuando nos dicen que queremos esconder lo que pasa no queremos esconder lo que pasa queremos que muestren todo lo que pasa yo he venido durante los últimos 8 años de mi vida todos los miércoles a este parque he recibido 288 escuelas porque era la única manera que tenía de contarle a mí Berasateguense lo que estaba pasando realmente en esta fábrica que había estado abandonada y que ahora creció de la mano de un gobierno nacional que es el que hace y propicia que esto sea de esta manera pero además de todo esto yo pienso que fueron los 5.000 comerciantes todos unos tontos que abrieron en estos años Palermo el lavadero Berasategui Argenpac que triplicó el personal pero yo pienso si el país se derrumba si la economía no crece si estamos tan mal y en crisis cómo puede ser que Argenpac haya tomado de 30 a 90 personas cómo puede ser que Palermo triplicó la gente cómo puede ser que en Berasategui hoy de 28% de desocupación tengamos el 5% de desocupación por eso como joven intendente quiero llevar la esperanza al resto de los jóvenes para que sepan que el camino es el trabajo es el empleo y además es verdad que a veces puede faltar una patrulla o puede faltar una cámara pero acá hoy estamos combatiendo la inseguridad con empleo para los jóvenes porque sabemos que los 20.000 puestos de trabajo que hemos conseguido son la verdadera inclusión que combate esa agenda mediática que todos hablan que es la inseguridad por eso disculpe presidenta que me pongo un poco eufórico pero como joven yo he vivido aquel momento en el cual con mi viejo teníamos muchísimas ventanillas de desarrollo social que repartían comida y ahora por suerte los puestos de trabajo son los que verdaderamente incluyen a la sociedad argentina y a la Berazateguense y lo voy a pasar con uno de los locos que se ve que no sabe nada de economía porque ha invertido en Berazategui y ha triplicado el personal la verdad que Palermo es un loco bárbaro muchas gracias bien Patricio tendrías que estar acá sentado no estoy yo hola presidenta ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo le va? hola presidenta usted es Palermo usted es Palermo Palermo sí Domingo Palermo muy bien un poco responsable un optimista de todo esto pero la historia también nosotros en el 2003 nos llegábamos a tener 15 personas y hoy estamos casi en las 65 personas con proyectos con toda la familia desde una empresa familiar estamos todos los días tratando de mejorar todo esto como dijo la ministra y bueno muy orgulloso de que usted hoy presida todo esto la verdad para un laborante como somos como mi hermano como soy yo es muy orgulloso mucho orgullo mi presidenta bueno gracias yo la verdad que me siento orgullosa de que haya gente que haya argentinos y argentinas que sigan apostando al país que no esconden la cabeza como la avestruza en ningún hueco pero que tampoco andan construyendo una argentina virtual que no existe y que nos quieren hacer creer a todos que todo es horrible todo anda mal y que bueno que usted Palermo o que el joven que recién me acaba de hablar en el instituto que regresó de Alicante España para aquí de la empresa que acaba de comunicarnos el gobernador de Salta que invierte 200 millones de pesos junto a los salteños para hacer yo creo que ese es el país verdadero y que pasan cosas por ahí que no son lindas en todas partes pasan cosas que no son lindas siempre pasaron desde que yo soy chica y toda la vida no sé que argentino puede decir que alguna vez no conoció algo feo pero de ahí a insistir que solamente todo es horrible y todo es una porquería me parece que no y ¿sabés qué? no nos van a robar la alegría ni la ilusión ni las ganas de cambiar las cosas gracias muchas gracias muchas gracias a parte gracias de la Zategui muchas gracias conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual gracias